Trixie Wendy la perdida Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envidiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Papi, papi, dame más A mí no me trates como dama, yo soy una puta, una perra en la cama Lo único que quiero es que me ponga cuatro patas Que andamos desnuda, chingada y sin pijama Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envidiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envidiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ya no pares, haz que brillé Ando de antojosa y mi pussy me lo pide Ya no pares, papi sigue Que ese caramelo quiere que se lo mastigue La, 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 la Dame un poquito, la, 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 la Chupa mi cuerpo, la, 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 la Lámeme toda, la, 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 uh La, 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 la Dame un poquito, la, 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 la Chupa mi cuerpo, la, la, la Lámeme toda, la, la, la La, 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 la La, 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 la Ay, papi sí, ponme sí Dame, dame, dame ahí Hazme así, papi sí Dame, dame, dame Mi pussy va a explotar